Y aquí estamos nuevamente, con la misma humildad y el cariño de siempre Para cantarle a todo mi Perú, querido ¡Ketty Rivera! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya nunca más podré amar, como te amé a ti mi amor Ya nunca más podré tener, la ilusión del corazón ¿Por qué has lastimado mi pobre corazón? Ahora no quiero nada, solo quiero olvidar ¿Por qué has lastimado mi pobre corazón? Ahora no quiero nada, solo quiero morir Ya comprendí que no existe el amor Cuando tú amas de verdad, siempre te pagan mal Por eso yo, ya no creo en el amor Es que no es bueno entregar todo, sin pedir nada a cambio No buscaré aquel amor Que alguna vez, con cual soñé No buscaré aquel amor Que alguna vez, con cual soñé Porque me he dado cuenta, que no existe el amor Cuando no se enamora, te pagan con engaño Porque me he dado cuenta, que no existe el amor Cuando uno se enamora, siempre hay hipocresía El corazón destrozado, no se cura fácilmente Yo ya no quiero enamorarme, en el amor me pagaron más Esta es tu obra, Pedrito Aranda Sin llorar, sin llorar, así es la vida Y para mi gente sufrida De Pampán, Huasta, Aquia, Guayanca ¡Así! ¡Que bailen Calín Sánchez y Carmen Campos! Así, así, Johnny Marcos, el tiburón de la radio Siempre por Huacho ¿Y qué dirás, señora Teresa Fuentes? Y sus tesoros, Johnny Alexander Y a Marcos Espín Y a seguir bailando, gozando, cheleando contigo ¡Luzarito de Chiquián!